Por ejemplo, el futbolista del Barça es David Lombán, con quien contamos en directo a esta hora en Noticias Mediodía. David, antes de nada, buenas tardes y enhorabuena por la salvación. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. ¿Qué pensáis en el seno de la plantilla, después de todo lo que se viene diciendo a lo largo de la semana, de que el Granada puede recibir una prima o un extra por ganar? O incluso los comentarios de todo lo contrario, que se puede relajar para que se dé el resultado opuesto. ¿Qué podéis decir y qué podéis decir, en este caso, como portavoz del equipo? Bueno, pues yo te digo que nosotros estamos tranquilos. Sí que es verdad que durante toda la semana se está hablando mucho, pero creo que son acusaciones de cosas que nosotros no hemos cometido ni vamos a cometer. Son cosas que nosotros intentamos estar aislados, intentamos centrarnos en qué es lo nuestro, en qué es el partido y mirarlo como un premio. Creo que llevamos durante todo el año sufriendo para conseguir el objetivo, lo hemos conseguido y tenemos la suerte de jugar contra un gran equipo en casa y disfrutarlo con la gente. ¿Qué más queremos nosotros? Que disfrutar de una victoria con nuestra gente delante y que todo el mundo disfrute de la Primera División, que no todo el mundo lo tiene. Y tenerlo un año más, con lo que conlleva en Primera División con los presupuestos el año que viene. ¿Sentís de alguna forma esa presión mediática, presión del ambiente? Y en otro orden, ¿te ha llamado algún excompañero de Barcelona o alguien del entorno del club, al club al que también perteneciste, para preguntarte cómo estáis y si sabéis algo de maletines? Presión para nada. Presión existe cuando te juegas la categoría, te juegas la permanencia de un club y de una ciudad en Primera División y esto es lo que queremos, disfrutar del fútbol y disfrutar de este partido. Yo creo que cuando eras pequeño y empezaste a jugar al fútbol, todos queríamos jugar este tipo de partidos contra rivales de este tipo y tenemos la suerte de que el Madrid y el Barça se están jugando a la Liga y todo el mundo va a estar centrado en este tipo de partidos. Entonces nosotros también, es una forma de reivindicarnos y de demostrar el tipo de jugador que somos. Y luego respecto a llamadas de excompañeros y jugadores del FC Barcelona, pues bueno, yo por ejemplo con Sergio y Roberto hablo muy a menudo, tengo muy buena amistad y nada más, ningún comentario más. Yo creo que ellos son un club muy profesional y los jugadores son los primeros profesionales, por eso compiten cada año por todos los títulos que hay en el fútbol. Por último, David, ¿cuál es tu mensaje para la afición del Granada? Pues que disfruten, disfruten de una tarde de fútbol, de un partido con el objetivo cumplido, que eso es muy importantísimo y bueno, les diría que todo el mundo que es de Granada y que se siente granadista, pues que cojan o buscan una camiseta y vaya al campo de fútbol, disfrutar de un gran partido y no a sufrir como partidos anteriores. Antes de despedirme me gustaría que escucharas al portero del Real Madrid, Iker Casillas, hablando al propósito de esta última jornada. Pues yo no sé si los hay, la verdad es que yo nunca los he visto. Siempre se ha hablado mucho de ello, pero nunca he visto uno cerca. Hombre, yo creo que todo el mundo tiene que ser profesional y salir a ganar. De hecho, yo creo que el Granada o el Deportivo, después de estar sufriendo toda esta temporada, descenso, no descenso, bajo, no bajo, presupuestos del año que viene, jugadores que van que vienen, pues se han ganado el derecho a tener el último partido, de que sea una fiesta, juegan en casa con su afición, pues qué mejor manera de recibir al Barcelona y al Real Madrid. Yo creo que también es una motivación para ellos. Seguramente si el Granada gana el Barcelona y el Madrid gana en Coruña, imagínate lo que se va a hablar del Granada durante esos años, si ya se habló en su día de los jugadores del Tenerife, pues están igual, yo creo que es más o menos lo mismo. El extra está en la profesionalidad, en eso está de acuerdo Lombán, como nos acaba de decir hace un momento, y lo corrobora Iker Casillas. Pero, oye, ¿ha habido cachondeo entre vosotros a propósito de los maletines y después de varios días de descanso y de fiesta? Estoy, bueno, primero estoy totalmente de acuerdo con Casillas. Nosotros no podemos evitar que se hable de todo esto, porque entiendo que cree polémica y la polémica es lo que vende, pero bueno, ya te digo, nosotros tratamos de disfrutar. ¿Bromas? No, porque bromas hay suficientes fuera del vestuario y alrededor nuestro, y nosotros no queremos bromear con eso. Así que es verdad que a veces lo comentas, pero nosotros bastante tenemos con lo que nos tiene en mente, que es el partido, y con lo que ya tenemos primas nosotros mismos por partidos en el Granada, por jugar, por goles, por ganar y por la salvación. O sea que no, no, tenemos que fijarnos en otra cosa, simplemente centrarnos en lo que tenemos que hacer y en nuestro trabajo, que es ganar cada partido que juguemos. Estamos viendo imágenes retrospectivas de Lombán, cuando pertenecía a Barcelona. También hay tres jugadores que han pertenecido al Real Madrid, tres con Lombán al Barça, y me encanta escuchar tus palabras, el mensaje de honestidad, de honradez, de rigor y de defender el escudo y la camiseta en lo que debe ser una fiesta para el granadismo, una vez que se ha conseguido el objetivo. Panorama universal frente al campeón de Liga, frente al Barcelona. Qué mayor extra de motivación. David, muchas gracias por estar con nosotros y suerte en el partido. Muy bien, encantado. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Y el otro punto donde están puestas todas las miradas es a Coruña, sí. Porque el otro partido clave de la jornada en lo que la lucha por el título se...